Estamos aquí en un juego que ya quería traer al canal Pues, eh, quería traerlo porque en septiembre sale The Shadow of the Tomb Raider Y yo me quería pasar el Rise of the Tomb Raider y quería jugarlo, aunque no lo subiera Eh, ¿qué ha pasado? Pues, pon ahí continuar Pon ahí continuar, porque me he metido en la partida y me he salido rápidamente para ver si el juego Pues, para ver si el juego, básicamente Eh, básicamente, pues, funcionaba porque tengo todas las opciones gráficas en alto Y no sabía si me lo tiraba o no, pero si me lo tiraba, me lo tiraba Así que, le vamos a dar a nueva partida Eh, sí Y vamos a darle a, yo, esta es la media, la dificultad esta es la media Así que vamos bien, ¿no? Pues, es que, por ejemplo, que la asistencia de apuntado automático está desactivada La regeneración de salud solo está disponible fuera de combate Los enemigos tienen más salud y provocan más daño y los enemigos tienen más Eh, tienen sentido mejorado Bueno, pues yo prefiero, eh, es que mira Eh, yo en Uncharted 4 me puse En Aplastante no, creo que fue antes del Aplastante Y, la verdad que me lo pasé Pero en, eh, pero yo ya había jugado, creo, al Uncharted 1 y 2 y todo eso Bueno, jugué al Uncharted 1 porque el 2, el 1 ni me lo acabé Y el 2 ni lo empecé, ni el 3 Pero sí sé la historia porque me la vi De YouTube, así que Vamos a darle a saqueadora experta Porque yo saqueo todos los días, claro que sí Y vamos a ver cuál es esta maravillosa historia Alguien a superar los límites de la experiencia humana Y afrontar lo desconocido De niños cuestionamos lo que nos rodea Aprendemos, aceptamos Y perdemos la capacidad de maravillarnos Pero no todos Los exploradores que buscan la verdad Ellos son los pioneros Quienes definen el futuro Estoy jugando en PC con un mando de Play Por si decís Está jugando con mando Está jugando en Play Los otros Están perdidos Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas La ciudad perdida está ahí arriba Será una ascensión complicada No voy a dar la vuelta No la va a dar Lo sé Deberías quedarte aquí con ellos Ni de coña Se me ha olvidado poner los subtítulos Ahora que lo pienso detenidamente Se me ha olvidado poner los subtítulos Ahora por favor Y eso es lo único que he visto Cerrar el juego al instante Seguro que sale impresionado Una más feliz Llo brillante Que la nieve y todo Mira eso Es impresionante Pero la nieve que cae de esas cumbres No es buena señal Un momentito Audio y idioma No he puesto los subtítulos ¿Qué es esto de sin color o con color? ¿Se me ha borrado? Vale, perfecto Ojo, estamos jugando El camino lleva hasta la montaña Tendremos una buena vista del valle Desde la cumbre De acuerdo Aquí tomémoslo con calma De color o sin colores Para saber ¿Quién habla? Tenemos que seguir avanzando Daracrof está sufriendo con Se ve impresionante ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí pie Estoy bien Cuadrado ¡Ah, está en plan Uncharted! ¡Estás bien! ¡Ya! ¡Jona! ¡Estoy aquí! Ya voy Voy a bajar a por ti ¡No! ¡No! Soy subnormal Ya sabéis que yo Un poco tonta soy También quiero ver Si puedo hacer los subtítulos Un poco más chicos ¿Ya también te digo? Eh... Volumen a tope También ¿Sin color o con color? Pues no sé ¿Qué es esto? Así que Bueno, apartamos ¿Vale? Yudy no la cague También Uncharted No era la mejor No hacía mucho Parkour ¿Vale? Voy a bajar a por ti Ah, sin color Con color Eso Bueno, ahora sí Quédate Es demasiado peligroso ¿Puedo volver a subir? ¿Estás segura? Sí, hijo Quédate ahí Quédate, quédate Vale Vale Salto de fe, ¿no? El cuadrado es como para... Tengo que saltarlo ¿Qué coño? Vale Ahora cógeme la mano Estás de coña Uy Uy, que casi la lío Vale, vale, vale No, 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 no ¿Cómo lo hago? ¿Qué dices? Que he saltado Espérate No me jodas Eso hace un bug Que te cagas Hace un bug Que te cagas Ahí está el pavo Voy a saltar Creo que... Bueno, a lo mejor No ha dado bien la interacción Porque tengo que subir Lo más alto posible Otra vez Ha pasado exactamente lo mismo ¿Por qué? A lo mejor tengo que coger carrerilla Ya venga, pongo carrerilla No, 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 no Ah, espera Jodiendo carrerilla Te tengo Mierda, Lara Vas a hacer que me dé un infarto ¿Estás bien? Sí Vamos Parece que tendremos que atravesarla Madre mía Ahora mismo lo que pagaría Por estar en la nieve Porque con la calor que hace aquí No está mal Si el tiempo empeora Podemos refugiarnos en esta cueva ¿De verdad crees que encontraremos La ciudad perdida? No, tío Sé que es una posibilidad remota Pero ese viejo rastreador Dijo que había visto ruinas En lo alto de estas montañas Rastreador Bueno Creo que si fuese a esconder Una ciudad perdida Este sitio dejado de la mano de Dios Sería una buena elección Uy Que bonito todo Solo espero que la trinidad No se nos haya adelantado La trinidad Para que no sepa Yo he ido Yo he visto Debería ser suficiente Casi hemos llegado a la cima Pero la de 2000 La de este año La que mola Lo sabe Solo un tramo Solo un tramo Para llegar a la cima De acuerdo A ver que hay arriba ¿Y el Jonathan Quien es el subido? Esto parece estable Pero mantente cerca de la pared Vale Esto no me gusta Lo de esto parece estable Parece que tenemos que subir desde aquí Estate atenta Por si cae algún trozo de hielo Cuadradito Y a subir Buah Esto está Está muy Aguantado Espera un momentito Que se va a ser venido Y no sé por qué Como estoy conectando Podemos hacerlo Yona Tú no te alejes No se puede hacer No, no, no A ver Pero muy cerca Vale, vale Vale Vale, lo tengo Venga, no lo haces André Para que no lo sepa Creo que yo no podría hacer ese salto Quédate ahí Ataré una cuerda para que subas De acuerdo Para que no lo sepa A mí me encanta Mi serie favorita O sea, saga De videojuegos favoritas Uncharted Y De las hojas Y esto estilo Uncharted Me encanta Eso no me gusta También te digo Esta tía se ha jugado mucho Esta que Atletismo Deportista Hola Las ve, las ve Ay, ay, ay Ay No, no, no No, no, no No Joder Te tengo Te tengo Lara ¿Puedes oírme? Sí Tiraré para subirte Mierda Mira Se va a balancear Por allí Rápido Ahora Que me balancee Hacia el otro lado Vale, vale, vale Que sí, coño Que cuesta el trabajito Mierda Balanceando más Tranquilo Que ya voy Padrao Lo tiene Estoy subiendo No Me jodas Una avalancha Una avalancha Cómo se corre Ay, así Esa tía Es impresionante Vamos, Lara Corre Está al lado De una Cancila Impresionante Que hostia Todo Cuadrado Vale Joder, me pongo nerviosa Y todo Casi me caigo Casi me caigo ahí Que me te digo Cuadrado 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 Eso Qué ha pasado Qué ha pasado Esto es Qué inicio Qué comienzo Qué vest... Qué, 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 qué Guau Esto se ve impresionante ¿Y qué pasó? ¿La vida eterna? ¿Y qué pasó? ¿Quién era el que estaba adentro? Si Alara acaba de entrar, ¿quién era el que estaba adentro? ¡Soy yo! Ana. Dios mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios mío, Lara, no. Es una locura. ¿Quién el oro? Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. La va a encontrar. Fijo. Hombre, sí, no. Oh, un escorpión. Wow, mira los detalles. Hija. ¿Está segurísima? ¿Está perdiendo el tiempo? Aquí no hay nada. Siga conduciendo, por favor. Exactamente. Es su dinero. Siga sin hacer preguntas. Aquí pasa algo. Algo... Hombre, un helicóptero de guerra. Hijo de puta. He dicho que he dicho que he de puta y casi lo he dicho. ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡No, no, no! ¿Qué están llamas? ¡Hala, la ha cascado por idiota! Por vendío. Que nos ha vendío. A ver. ¿Qué es más bonazo? Vale, el arro está bien. Menos mal. Se va a cagar el chepavo. Le vamos a enseñar. Lo que... Ah, bueno. Que ya está gran cascado. Y en llamas. Bueno, bueno. El karma. El karma. ¡Guau! ¡Cuadro, cuadro! Bueno, le doy yo el karma favorito. No, mitir no. ¡Guau! No sé cuándo salió esto. No tengo ni idea, la verdad. No sé, pero... Impresionante los detalles, eh. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. ¡Guau! ¡Corre! ¡Guau! ¡Mira cómo jala, eh! ¡Me encanta! También te digo que esta tía hace muchas cosas, eh. ¿Cuadro? No sé. Ah, claro, es que... Aquí hay algo. ¡Pablo! Que no te puedo abrir ahora. Que estoy grabando, ¿y yo? Pablo, ¿te espera o qué? ¿Eh? Papá tenía razón. ¿Te vas a esperar, Pablo? Cuando termine el episodio te abro. ¿Qué? Vale. Aquí aparece... Realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. ¡Guau! Pablo, se ve increíble, eh. ¡Ah! Que ahora te abro. Pero como me... Me fastidies el gameplay, te vas a cagar. Pesado. Y ahora cállate, que estoy jugando. Y grabándolo también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con mí. Estoy jugando con el mando. Y a verás que vamos. Ahora Pablo está jugando, ¿eh, chicos? Quítale, niño. Es una especie de señal. Vale, pero será una... Escritura bizantina. Aunque no acabo de entender lo que dice. Es una especie de señal. Escritura bizantina. Aunque no acabo de entender lo que dice. Eso lo acabas de repetir. Supongo que aquí habrá que buscar pistas. Si tú aprieta los dos yoskis para adentro, te va saliendo esto. Es el profeta. Hablando con un ejército extranjero. Probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Pero estamos hablando de siglos, ¿no? ¿Qué? Guió a sus seguidores a través del desierto. Hasta el oasis. Aquí estoy aprendiendo idioma o cómo. Es que me he liado ya, ¿eh? También te digo. A ver. ¡Oh! Una entrada secreta. Dale ahí, con el pico. Le doy, le doy. Cuadrado a tope. No, 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 no. Si es secreta, se tendría que abrir sola. También te digo. ¡Oh! Pues sí. Tu padre estará muy orgulloso de ti, Lara. No sé de lo que voy a hacer, vale. Ahora, hacer parte. A Lara se le da muy bien el parque. Bueno, esto no es como un parque. Ah. Es que le da al cuadrado. Porque en Assembley se le da a bajar cuadrado al triángulo. Con el gancho hacia algo así. Bueno, que esto no es imposible. ¡Sparrkull! ¡Oh! ¡Cuño! Y esta serie la terminaré. No como el gancho de verdad, ¿eh? Todo el guardo tengo pendiente. Pero le explica que se me ha borrado el cuadro. Bueno, tendría que pasar todo. De nuevo. Y cuando me lo pase todo de nuevo, subirlo. ¿Cuál es el cuadro? No sé, es que algunas veces cuando hace eso hay que darle al cuadro. Oye, esto es impresionante. La orden de la Trinidad persiguió al profeta. Y a su pueblo. Hasta confrontarlos finalmente. Creo que tengo que saltar para adelante. Casi cuelan. No sé para dónde tengo que ir. ¿Cuántas veces he muerto? Creo que una. Vale, aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Ah, ¿por ahí? Hijo de ese chico. La orden de la Trinidad persiguió al profeta. También. Se jode. Buah, mirad a este la araña. Eh, le estoy dando para adelante, Lara. Cuando quieras te mueves. Vale, perfecto. Lara Croft parece una marca de ropa. La verdad, Croft. Maldita sea. Vamos. Coño. Me ha asustado hasta a mí. También te digo. Yo seguía ir hasta ahí. Enseguía, vamos. Yo le digo pánico a las arañas. Pánico. Eso no son arañas. Son escorpiones. Pero digo, ahora te la daña de ahí. Joder, cuántos muertos, ¿eh? Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La orden de la Trinidad. Joder, por los pelos. Vale. 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 Pistuelita, ¿no? Ah, que aquí tengo que disparar o cómo. Tenemos a Ramita para matar a los enemigos. Se abre un paso mediante explosiones. Que aquí tengo. ¿Y si llueva ahí? No, para los culos se arrumará, ¿eh? No tengo. Y ahora qué? Hay cadáveres y todo, qué asco Ah, vale, 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 vale Estoy mal haciendo puzzles, pero no tanto Lo conseguí Cuadrado, cuadrado Vale ¿Qué te ha tragado? Una luchadora, traga un huevo de agua Espectacular, lo hemos conseguido papá Quiero ver una cosa en gráficos Claro, si es que calidad de reflejo Yo quiero muy alta Es que como que lo siguen notando igual, pero bueno Da igual Ahí tengo que ir Tengo que encontrar una forma de ascender Si elevas el nivel del agua Pero porque tenemos el ojo de águila ese Como en la sección de lidera, ojo de alcón, ojo Vale, ¿y hacia dónde tengo que ir? Esa compuerta está reteniendo el agua Me pregunto si puedo levantarla Vale, otro salto de fe Pero obviamente lo va a conseguir Pero obviamente lo va a conseguir Estoy grabando Tengo que llegar ahí Tengo que llegar ahí Mierda, yo he tirado esta mierda Mierda, ya casi están dentro Madre mía, madre mía No, 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 no Vamos a entrar Como que nada la trampa Tú sigue ¿Qué? No sé que tengo que hacer Muy bien Tengo que hacer subir el agua Vale, 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 vale Ya sé qué tengo que hacer Se me olvida utilizar el instinto De ese lado De la vida 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 De la vida